Gloria al Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque nos mantiene nuestro Señor que aunque enfermos, que aunque cansados del camino, tenemos ese amor para Él, que no importa las circunstancias que estamos pasando, que hay veces que decimos que vamos a dejar la cruz y echarnos a correr porque este mundo es difícil. Él nos da la fortaleza para que sigamos, para que sigamos con esa carga, porque el Señor dice que su cruz es fácil y ligera su carga. Entonces a este día quiero darle toda la gloria al Señor Jesucristo por su sangre preciosa que derramó en esa cruz del Calvario y decirle que esta pequeña iglesita lo ama con ese amor, con ese amor puro que Él solamente puede darnos. Así también yo siento amar a mi Dios con ese amor, con ese amor verdadero, con ese amor de que aunque las circunstancias hay veces que son difíciles, que tenemos pruebas en los trabajos, pruebas en la casa, pruebas en el caminar de la vida. Hay veces que nuestra alma se siente sedienta de esa agua viva que Él solamente puede dar porque Él nos dice que como le dijo a la mujer cuando le pidió agua, le dice que si ella bebiera del agua que Él tenía jamás iba a tener sed. Nosotros una vez bebimos esa agua y ahora aunque hay veces que nos sentimos sedientos, nos recordamos que esa agua nosotros ya la bebimos y que ya no tenemos por qué sentirnos así fatigados, sedientos. Toda la gloria sea para mi Dios y exhortarnos a todos mis hermanos, a todos esos hermanos que no conocen de esa agua viva, que vengan al Señor porque el Señor dice que vengan a Él y que compren de Él sin dinero. Él todo lo da gratis, solamente tienen que venir. Él está a la puerta tocando, dice su palabra que yo estoy a la puerta y toco. Si alguien oyera mi voz y abriere, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo, dice el Señor. Si tú no te sientes ahorita en estos momentos que estás enfermo, que estás fatigado, que estás cansado, que ya no puedes más con las cosas del mundo, ven al Señor Jesucristo. Yo te invito para que tú vengas, le abras el corazón que muchas veces está tocando y lo aceptes a Él como tu Salvador, como tu Rey, como tu Dios. Y yo te lo aseguro que tu vida va a ser diferente. Tu vida va a cambiar. Tu vida va a vivir, vas a vivir esa vida de otra forma como tú la vivías antes. Va a ser todo gozo, todo paz. Que aunque estés enfermo, ya no va a ser igual esa enfermedad porque tienes la confianza en el Cristo de la gloria. El que te fortalece, el que te ayuda, el que te sustenta y el que te sana. Porque Él es el médico eterno. Y con Él siempre va a haber paz. Mi hermano, que me estás viendo, que me estás escuchando, yo te invito a que abras tu corazón en este día y vengas a los pies de Jesucristo. Toda la gloria sea para el Señor Jesús. Amén.